Hola amigos de Acordeones Corrientes, hoy vamos a probar Stajoner Hola amigos de Acordeones Corrientes, estamos haciendo otro nuevo video probando acordeones en esta ocasión es Stajoner modelo Viena, la clásica cuadradita siempre digo que este modelo es uno de los modelos que más me gustan por las clases de voces que suele traer, que son las voces de antimonios que suele tener y a veces es difícil conseguir este modelo de instrumento y ahora tengo hace poco Jorge, un cliente que empezó a estudiar con Marcia Muller me compró una acordeón parecida a esta y ahora tenemos esta para entregar así que aquel que quiera adquirir un instrumento para empezar a aprender por ejemplo y como ya había recomendado anteriormente a Marcia Muller como una excelente profesora para entender y aprender el chamamé desde cero sin saber nada de música no es necesario saber como Marcia vas a aprender y este instrumento ayuda mucho las características están Doi Fa, sonido de bandoneón todo original la parrilla original los botoncitos, todo el fuelle original, el color del fuelle me encanta es un azul muy lindo hermoso está vamos a hacer una prueba de fuelle está lindo para hacer su fuelle original tenemos que tener en cuenta que este acordeón es de los años 1930 digamos que falta poco para que tenga sus 100 años que historias debe tener por supuesto que algún detalle estético va a tener por ejemplo alguna cosita que está raspada cosas propias de un instrumento de esa edad pero está totalmente restaurado el instrumento en excelente estado y el sonido ni hablemos vamos a escucharlo vamos a escucharlo ya ¡Gracias! ¡Lindo! ¡Lindo! El instrumento tiene voces de antimonio, digamos que a aquellos que le gustan esa clase de modelo, este es su acordeón. Y si estás interesado en el instrumento, me escribís al WhatsApp que está acá en pantalla y coordinamos con el tema del pago, con el tema del envío. Generalmente yo hago envíos por correo argentino. Los envíos son gratuitos. Realizo desde aquí de la sucursal de San Luis del Palmar hasta la sucursal de la ciudad o el pueblo suyo de correo argentino. Una vez que está en la sucursal, usted va y retira el instrumento. Por supuesto que siempre entrego con garantía, garantía del uso normal del instrumento. Y ya saben, ustedes ya saben, qué clase de instrumento solemos ofrecer nosotros para que pueda desplegar su chamamé. Un instrumento así está bueno para desenchufarse un poco de la rutina y también enchufarse en las necesidades sonoras, musicales y espirituales que tiene lo que tiene el chamamé, ¿no? Que a nosotros nos gusta sentirnos conectados con nuestra esencia. Bueno, una verdulerita siempre es linda tener en casa. Así que, si te gusta, escríbeme.